¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con dos misiones de la semana 11, apenas empecemos una partida. Así que vamos con el intro y les enseño a sacar esa deliciosa XP. Para poder hacer este desafío vamos a tener que ir a una ubicación en concreto. Y esa ubicación es esa casolinera que tenemos aquí marcada. Les enseño en el mapa exactamente. Es aquí. ¿Por qué esta ubicación? Porque vamos a hacer los siguientes desafíos. El primero es destruye un pino con un vehículo. Para eso vamos a usar las Quad Crashers. Y aquí luego luego ya tenemos uno de los pinos. Entonces nosotros venimos contra él y lo rompemos. Y ya con eso tendremos nuestro primer desafío. Cuando nos estrellamos en automático se rompe la Quad Crashers. Entonces con eso sabremos que el desafío está completado. Y el segundo es porque necesitamos otra Quad Crashers. Y aquí salen cuatro Quad Crashers. Ahora la Quad Crashers nos la vamos a llevar hasta ahí arriba. Exactamente. Se llama Polar Peak. A ver, vamos hasta allá. Les pongo una cámara rápida. Deben lo que nosotros llegamos. Vamos a venir hasta esta zona. Y vamos a tener que ir hasta arriba de la montaña. Ahí está Pinnacle Peak. Es la ubicación a la que tenemos que venir. Es exactamente hasta acá. Tenemos que traer una Quad Crashers hasta acá. Con eso ya tendremos nuestros dos desafíos. Y habremos sacado esa deliciosa y jugosa XP por la cual veníamos. Así que bastante fácil y sencillo, ¿no? Para hacerlo empezando la partida. Espero este video te haya gustado. Y saben que si te gustó, me ayudarás mucho compartiéndolo con tus amigos para que también puedan hacer estos desafíos. También me podrías ayudar utilizando el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.